Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Es nacido en Sinaloa, su nombre es José Conteras Ya bajaba en un ranchito de allá del rumbo de Himala Donde sembrara primero, si el mataz te lleva mala Sus padres se lo decían, que dejara ese camino Pero Conteras no quiso, necesaria su destino El destino le abrió paso para seguir adelante Porque otras cabezas grandes le sirvieron de ayudante Ya que conoció el camino, que la mafia le marcaba Él ayudaba a su gente, y ellos también lo cuidaban Hoy se encuentra prisionero, por los delitos cometidos Pero lo visitan diario, sus amigos preferidos Ando por muchas partes, ayudando a mucha gente Aunque sea contrabandista, él es un hombre decente Vuela y vuela Palomita, destinete de Conteras Dile que allá en Culiacán, toda su gente lo espera Ya con esta me despido, no ha de faltar la ocasión De que la prensa nos diga, José salió de prisión